Siento tu presencia en mi ser Espectro mágico de luz Alumbras bajo mi piel Eres mi estrella de amor Mi canción y mi ansiedad Embriagándome tu dulce sabor Te desnudo como una bella flor Y vivo Amor total Amor vital Amor interminable Amor de amor Amor de piel Amor fugaz Amor interminable Amor de amor Siento tu presencia en mi ser Espectro mágico de luz Alumbras bajo mi piel Eres mi sueño de amor Mi canción y mi ansiedad Embriagándome tu dulce sabor Te desnudo como una bella flor Y vivo Amor total Amor vital Amor interminable Amor de amor Amor de piel Amor fugaz Amor inagotable Amor inagotable Amor de amor Sé que siempre volverás Porque aquí nadie te amará Porque aquí nadie te amará Como yo Amor interminable Amor interminable Amor de amor 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 de 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 amor